Bueno, este torneo que se dio ahora para probar es una modalidad que se viene dando en otras disciplinas que es un torneo de 24 horas y queríamos probar, integrarlo a la disciplina nuestra el torneo criollo para ver cómo puede llegar a funcionar y esperemos que dé buenos resultados El primer torneo nocturno me decías Sí, es la primera vez que lo hacemos si bien ya hicimos otros torneos oficiales de la asociación y también hicimos este tipo de modalidades que son sumas es la primera vez que lo hacemos durante la noche Bueno, ¿cuántos equipos son? ¿Cómo se juega de a dos? Son parejas, suma 9 y suma 7 y arrancaría a las 7 de la tarde y hasta terminar Bien, ¿cómo es la modalidad de juego? ¿Cuántos partidos son? Bueno, el día de juego, bueno, depende de la cantidad de parejas que se inscriban hay un grupo de 12 parejas, así que la idea es hacer 4 zonas de 3 más o menos cada zona tiene 2 partidos cada pareja va a jugar 2 partidos a medida que ganen, los que pasan de zona van a seguir jugando obviamente que los que no logran pasar de zona quedarían afuera así que más o menos como para llegar a la final tienen 5 o 6 partidos los finalistas Bien, ¿son parejas de acá de San Carlos o de toda la redonda? No, vienen parejas de toda la zona acá nosotros largamos la invitación por distintas partes tanto el mensaje de WhatsApp, Instagram, Facebook y ahí la gente se va anotando viene gente de Santa Fe, viene gente de San Jerónimo, de Esperanza, de Fran de todos lados, o sea, no hay problema hay gente que viene acá de la costa de Caima, de Corona eso no hay drama ¿en el verano las actividades nocturnas tienen...? ¿se notó eso? ¿se notó que la gente se interesó mucho? Sí, si bien nosotros por las instalaciones nuestras que por ahí no hay tanta sombra y demás durante el día es bastante complicado hacerlo así que bueno, optamos por esta nueva alternativa algo novedoso y bueno, para seguir sumando cosas a nuestro club y bueno, que sigamos creciendo en esta actividad ¿y cuál es el premio que tiene el equipo ganador? Es a porcentaje de la inscripción que se paga Bien, ¿algún otro detalle que le gustaría remarcar sobre este torneo? Ah, bueno, es algo nuevo, como tío, estamos probando ojalá que salga todo de la mejor manera y que en algún momento podamos volver a hacerlo es un torneo que se puede hacer ahora en verano porque después, en año calendario, en marzo arrancan todo lo que es fecha calendario del torneo todo lo que es torneo por la Asociación Santa Fecina y bueno, sería muy difícil que se pueda volver a hacer entonces aprovechar el verano para hacerlo y probar a ver si funciona